Después me dio la tos, y esa onda sí me desesperó bastante. Le pegó fuerte la tos. Ajá, me pegó fuerte. Y aquí me acostaba, me sentaba, me acostaba en la marcha y no sentía. ¿Siempre está haciendo? Ajá. Y entonces me llevaron al hospital. ¿Qué no tenía? ¿Cuánto tiempo pasó, don Íbal, ahí? Pues sí, a ver, nueve días con el que me fui a hacer al otro hospital. ¿Nueve días? En el tratador, ocho días. Ocho días. Ajá. Sí, mándale un saludo ahí a sus fans que están preguntando. ¿Qué pregunta yo? Sí, más que pregunta bastante. ¿Cómo baila, baila ahí? Ah, pues. Primeramente, gracias a Dios por haberme permitido estar de nuevo acá, pues. Dándole gracias a los youtubers y más a todos los suscriptores que me han estado preguntando por mí, por mi salud. Pues sí, he estado bastante malito del COVID. Estuve ocho días en el hospitalizado, pero gracias a Dios, logré recuperarme. Logré recuperarse, sí, porque... Y le doy gracias a todos los suscriptores que me han ayudado. Ay, que Dios me los bendiga. Ay, que Dios me los bendiga. Que me le dé mucha salud. Cuídense. Porque no es, no es, no es, no es bonito eso. Sí, así es. Así que, ay, que Dios me los bendiga a todos. Bueno, gracias, aquí las palabras del crack Aníbal. Ay, que Dios me los bendiga. Yo, en tradeo para el aire. Yo he venido mejor que nunca. ¿Puedo seguir adelante hasta el sol? Sí, riso. La estrella solo está en el sexto. La estrella solo está en el sexto. La estrella solo está en el sexto.